¡Hola! Me fui pa'l monte buscando guayaba por la vereda del ocho lindo y aunque encontré una casa dorada esa guayaba no la llave mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi camino y aunque encontré una casa dorada esa guayaba no pude hallar ¡Hola! Canto, bailaba, ando yo que te he encantado el pentecamento ¡Hola, polla! Canto, bailaba, ando yo No tiren cosas, no tiren botellas, por favor ni siquiera, ni siquiera de plástico Canto, bailaba, ando yo Canto, bailaba, ando yo que tenga sabor, que tenga gusto una guayaba salve morena una guayaba que esté bien buena Canto, bailaba, ando yo Canto, bailaba, ando yo que tenga sabor, que tenga gusto Canto, bailaba, ando yo Canto, bailaba, ando yo que tenga sabor, que tenga gusto una guayaba salve morena una guayaba salve morena una guayaba salve morena Canto, bailaba, ando yo que tenga sabor, que tenga gusto Ricky El guitarrista llegó, el panameño Marco Linares Carlos Vargas Carlos Vargas, tapado, timba que tenga sabor, que tenga gusto que tenga gusto que tenga gusto guayaba salve morena 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 A ti ya es todo que yo quiero una guayaba Venga y dame una matito Ay, ayúdame como hay Que ya la veo usted, ya la veo usted loca Ay, no sé dónde hay Buscando Ay, ya está guayaba Acompáñame porque puede suceder Que yo pente a esa mujer y la prenda a querer Buscando Por el monte y por la marqueta Cuando bailaba ando yo Con la naranja con demas y apareces de prieta Cuando bailaba ando yo Que tenga sabor y que tenga mentón Buscando bailaba ando yo Ay, no En un momento regresamos con el especial de Sabor Latino Rubén Blaze en concierto Este viernes 17 Será la noche especial de Sammy y Sandra Sandoval Y la cosa es en Magnum Eventos Sammy y Sandra quieren disfrutar contigo el viernes 17 al ritmo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!